El Plan Regional para el Fortalecimiento de las Empresas se está difundiendo por provincias y comarcas y recibe el nombre genérico de Adelante. Se trata de un plan integral del Gobierno para recuperar el sector de las pequeñas empresas, ayudándolas a consolidarse. Los últimos años de crisis económica, es verdad que se han creado muchas empresas, pero también es verdad, y eso nunca nos lo han contado, que la tasa de mortalidad de esas empresas ha sido superior a la de creación de empresas. Y con este plan integral desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, agradezco a Agustín que nos acompañe, lo primero que han querido hacer es contar con el tejido empresarial. No es un plan que se hace en Toledo y que muere en Toledo, sino que es un plan que lo que quieren es que llegue al territorio y que la información llegue al tejido empresarial de nuestra región. Este plan estratégico plantea un trabajo directo de la administración con las empresas, introduciendo una nueva forma de actuación por parte de la Junta de Comunidades en relación con los empresarios. Somos nosotros, la administración, el gobierno regional, el que tiene que moverse a explicar a los empresarios, el que tiene que estar al lado de ellos y no hacer que ellos vengan a las oficinas, sino que nosotros salimos. Entonces, este nuevo modelo de funcionamiento, que también vamos a poner en marcha en la propia administración provincial, es el que también queremos presentar. No solamente vamos a dar ayudas y conceder subvenciones, queremos apoyar realmente a la microempresa, a la pequeña y mediana empresa, que lo ha pasado muy mal. Es un tejido empresarial que se ha visto desmembrado, se ha visto deshecho durante esta época de crisis. El primer teniente de alcalde destacaba la importancia de que el plan adelante se presentase en el Centro de Empresas de Alcázar para impulsar la economía local. Es una oportunidad como ayuntamiento y para acompañar al tejido empresarial de Alcázar, aunque llevamos muchísimos años trabajando desde el Centro de Empresas de Alcázar de San Juan, obteniendo unos fabulosos datos, creemos que es importante el plan que va a poner en marcha la Junta de Comunidades, porque lo que pretende es integrar la información, que no haya una descoordinación entre los diferentes agentes que trabajan de la mano con las empresas. En el mismo sentido, se pronunciaba el director provincial de Economía, Empresas y Empleo, señalando que Alcázar de San Juan siempre ha sido un polo de atracción para los inversores. De la mano también de las administraciones locales, del ayuntamiento, como igual que estamos haciendo otra serie de políticas de generación de empleo y de creación empresarial, porque esto tenemos que arrimar el hombro todos. También tenemos que tener en cuenta que incluso las asociaciones empresariales van de la mano de este proyecto de empresas y, por tanto, si aunamos el esfuerzo, seguramente tendremos éxito en que el desarrollo económico en el futuro nos permita olvidarnos definitivamente de lo que la crisis ha sido. A esta reunión asistieron empresarios de la propia ciudad y también de otros municipios, ya que en la iniciativa también colabora ASECEN, la Asociación Comarcal de Empresarios. Y se ha invitado a empresarios de la localidad, pero también a empresarios de la comarca, que la mayoría están instalados en Alcázar de San Juan. Son empresarios de fuera que vieron la posibilidad de invertir en Alcázar de San Juan y de instalar sus empresas en Alcázar de San Juan por la propia generación de sinergia que lleva a cabo nuestro polígono industrial. Por lo tanto, hay empresarios de Alcázar, pero también hay empresarios de la comarca. El plan Adelante se ha diseñado para volver a crear el tejido empresarial que ha desaparecido con la crisis, es decir, para volver a crecer. Para ello, las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas podrán contar con subvenciones de la Junta de Comunidades. Poner en marcha nuevos establecimientos, crear nuevas empresas, adquisición de bienes y equipos o hacer obras. Es decir, abarcamos un ámbito importante desde los 5.000 euros hasta los 900.000 euros de inversión que necesite una empresa para darle una subvención que va a ir en torno al 18%, entre el 18 y el 30% pueden llegar los porcentajes de subvención que daremos. El plan dará lugar a la creación de una oficina llamada Adelante Empresas, situada en la Dirección General y desde ella se crea una red de apoyo para cada empresa de forma que puedan analizarse sus necesidades específicas.